¿Qué es tu reacción con cuando ha ganado Messi? No tiene sentido. Kim hablaba de que vota el fútbol. Todos sabemos que los votos de los futbolistas votan a sus amigos y son votos contaminados. Los capitanes de la Premier no quieren que gane el City, por lo tanto votan a Messi. O sea, estamos un poco cansados de premios honoríficos y que durante un año y medio se ha estado votando a Messi por homenaje a su carrera. Y no es real. Es que no es real. Es que Messi ha ganado una liga francesa que la FIFA le ningunea a Messi por causa de Mbappé como el mejor jugador de la liga francesa. La liga francesa que no vale nada, Josep. Y una copa de Arabia del Inter Miami que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, yo entiendo que Kim quiere vender la liga americana como si fuera una auténtica maravilla. Ya se ha hablado de que Messi iba a estar en el Mundialito. Yo vendo Messi. Pues Messi, ya. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que es que tú vendes Messi. ¿Sabes lo que pasa? Que tú vendes Messi. ¿Sabes lo que pasa? Que tú vendes Messi. ¿Sabes lo que pasa? Que tú vendes Messi. Y Messi ni te secunda a ti. Porque Messi no ha puesto nada en redes sociales. Porque Messi no ha mandado un triste vídeo agradeciendo a los que le han votado. Porque Messi sabía de sobra que había ganado. Igual que lo sabía Haaland. Que por eso no ha ido. Porque vive a una hora. Haaland vive a una hora en helicóptero. Y no ha ido. Porque es una vergüenza. Porque estos premios están podridos. Porque es una realidad. Porque a Messi. Porque estamos cansados. No, no. Es que no puedo llamar a todos. Es que no puedo llamar a todos. Lo cuento aquí. Lo cuento aquí. ¿Qué hacemos con el padre de Haaland? ¿Has visto la cara del padre de Haaland? ¿Lo has visto? ¿Has visto la cara de Haaland? ¿Lo has visto? ¿Dónde estabas? ¿No has visto la cara de Haaland? Es que estamos cansados de que Messi sea el amigo de todos. De verdad. Si Messi ha sido uno de los mejores de la historia. Lo digo de corazón. Pero basta de que le regalen premios. Que en 2010 le regalaron un balón de oro que se lo quitaran a Xavi y Iniesta. Que es que en 2018 le mete cuatro el Liverpool en la semifinal de la Champions. Que Messi va andando. Que Messi va andando. Rascándose la barbita. Y mirando al suelo. Y es lamentable. Y se lo regalan. Que es que el otro día le regalan un balón de oro porque mete cinco penaltis en un mundial preparado para Messi. Es lo de siempre. Es lo de siempre. Basta ya de premios honoríficos. Escucha. ¿Qué tiene que hacer? Para acabar. ¿Qué tiene que hacer Haaland para ganar un debés? A ver, ahora lo veremos. ¿Qué tiene que hacer?